Este tipo se llama Peter Buckley, considerado por muchos como el peor boxeador de toda la historia, con un récord profesional de 300 peleas, de las cuales perdió 256, ganó 32 y empató 12. Se convirtió en profesional en octubre de 1989 y se retiró del deporte 20 años después, en el año 2009. Y aunque tiene el peor récord del boxeo profesional en la historia, no se arrepiente en lo absoluto. Dice que se siente satisfecho y feliz con su carrera porque le permitió vivir durante 20 años. Se dice que en su momento llegaba a entrenar hasta 3 horas diarias y que además aceptaba peleas con cualquier persona, habiendo peleado a veces con solo una hora de anticipación y en días consecutivos. Seguramente la razón por la que pudo pelear tantas veces y por supuesto perder tanto. Nunca ganó ningún título, pero sí recibió una especie de premio honorario por su gran cantidad de peleas y años de competencia. Pero bueno, no se le puede quitar que por lo menos lo intentó.